En la ciudad de Cali se le dio el último adiós al exfutbolista colombiano Freddy Rincón después de estar en cámara ardiente en la ciudad de Buenaventura y en el estadio de la ciudad de Cali. Después del gran homenaje que recibió Freddy Rincón en su natal Buenaventura, su cuerpo inerte fue trasladado hacia la capital Vallecaucana donde familia, amigos conocidos y amantes del fútbol le dieron el último adiós. Freddy Rincón hizo parte de la época dorada de la selección Colombia en la década del 90, donde logró clasificar a tres mundiales seguidos. Por ello, la multitud lo acompañó desde el 11 de abril que sufrió el accidente. El cuerpo del exfutbolista reposará en el cementerio del sur de la ciudad de Cali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!